A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Tú no eres el personaje Que el mundo quiere que seas Tú no eres el personaje Que el mundo quiere que seas Dejas las maletas pedas Y viajas inequitar A mí me gusta que baile Marietta Pero de rico baile a mi de la Marietta A mí me gusta que baile Marietta Todo el mundo quiere bailar con ella A mí me gusta que baile Marietta Busca y crea la verdad Que nadie puede crearte Busca y crea la verdad Que nadie puede crearte Que la vida y el arte Se encuentra la libertad A mí me gusta que baile Marietta 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 Y si eres culebra recta Que aquel que todo se acepta Que aquel que todo se acepta Del poder hallo la clave Que sea la verdad A mí me gusta que baile Marietta A mí me gusta que baile Marietta Ay Marietta Te estoy observando mi herra A mí me gusta que baile Marietta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!